La SICIG, ¿en qué parte está teniendo injerencia sobre el órgano judicial? ¿Usted me está diciendo que es un órgano judicial viciado que responde a intereses de SICIG? ¿O cómo estaría haciendo esta injerencia? Usted tiene toda la razón y ahí ha pegado usted en el punto importante. El órgano encargado de la investigación, denunciar y promover la investigación es el Ministerio Público. Sin embargo, en Guatemala en los últimos seis meses SICIG ha tomado una investidura que no le corresponde. Hemos preguntado a la ONU si pertenece a la ONU, si SICIG y dicen que no. Le preguntamos a OEA y dicen que no, dicen que es independiente. Sin embargo, usted ve sentado al señor que usted menciona a la par de la fiscal del Ministerio Público ordenando y dirigiendo las investigaciones. Cuando se suspenden ese tipo de acciones, quien dirige las investigaciones es la comisión, en este caso dirigida por este señor.